Seis personas de las 31 vinculadas al caso Saqueo Público y al expresidente Mauricio Funes fueron acusadas formalmente por la Fiscalía General de la República en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Entre los detenidos están José Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, Manuel Rivera Campos, expresidente del Banco Hipotecario, Ana Elizabeth Cotto, exsecretaria de Francisco Cáceres, Luis Miguel Ángel García, padre de Luis Miguel García García, Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza, representante legal de agrosuministros y Nelson Antonio García, excesor de Banda Piñato. Fue intimado tal como se comunicó la policía, que fue por lavado de dinero y activos. Se nos comunicó de parte de la autoridad judicial que estamos intimados para comparecer todos los defensores por todos los procesados presentes y ausentes el día domingo a las 9 de la mañana en esta sede judicial, para dar inicio a la audiencia inicial y entrar a discutir el tema de la imputación que hace fiscalía. La audiencia inicial se limita casi siempre a ello, a las medidas sustitutivas, más en esta clase de casos muy voluminosos, creo que sería, a menos que se pudiera ventilar una figura típica, como en un caso que estaba escuchando por acá, que están acusando de especulado a una persona que ha sido funcionario público. Son cosas que tienen que discutirse técnicamente si procede o no una imputación de esa naturaleza, pero en el caso que nos ocupa nosotros, de mi patrocinado, de Miguel Menéndez, vamos a fortalecer con los arraigos de que él es una persona que está dispuesta a someterse al proceso. Nosotros vamos a presentar todos los arraigos porque ustedes se preguntarán, ¿por qué está detenido acá? Él no anda huyendo, él estaba fungiendo en su empresa, se encontraba presente, ha estado, bueno, fue a tratar de sacar su visa. El día que lo capturaron, venía de reunirse con un funcionario de la Embajada Americana, en el hotel, no lo capturaron en la Costa del Sol, como se manejó en los medios de comunicación, que quiero dejar constante de eso, no porque lo vieron en calzonete en la Bartolina, venía de la Costa del Sol, ¿verdad? No, él estaba en una reunión en el hotel Presidente, ahí fue capturado a la salida del hotel, y nunca se fue, y es una persona que tiene los recursos para no estar en el país, y aquí está presente. Y eso es, ¿por qué lo capturaron? Pudieron haberlo llamado, y aún si lo hubieran llamado, estábamos dispuestos a presentar al tribunal o a la fiscalía, y no se hizo. ¿Se considera inocente, don Miguel? Totalmente. ¿Usted cree que es un show contado por la fiscalía esto, solo por decir o señalar que usted es amigo del expresidente Mauricio Fulano? Todo eso lo reservo, hoy mi abogado se debe encargar de ver eso. ¿Don Miguel, cómo se siente usted? ¿Se siente bien? Súper bien, súper bien, bendito yo. Confiado en Dios, sí. Confiado en Dios. ¿En qué vas a su inocencia? Totalmente. A las personas detenidas se les acusa de haber participado en la red de lavado del expresidente Funes. La audiencia inicial en su contra iniciará el domingo 10 de junio y se espera que finalice hasta el día lunes. Informó para la prensagrafica.com, Carlos Hernández.